Saludos señoras y señores, muy buenos días, muchísimas gracias por mantener la sintonía aquí con este espacio matinal y dentro de matinal, hoy es un miércoles especial, no es el primer miércoles del mes, sino el segundo y vamos a tener, tenemos ya aquí al doctor Rafael Gautró con su cita con el doctor Gautró, porque no pudo estar la semana pasada que estaba de viaje, para nosotros un placer tenerle por acá doctor, buenos días. Gracias. Encantado Domingo y sobre todo en este primer programa del 2017 como me oyes, este es el efecto del frío de Nueva York. Así es, así es. Bueno pues este primer programa señoras y señores, vamos a, siempre a principio de año hacemos un programa dedicado al chequeo médico preventivo, la importancia de hacerse una evaluación al principio de año, mucha gente dirá, ¿para qué ir al médico si estoy sano, si no me siento ningún, no tengo ningún padecimiento? Está demostrado y usted lo adelantará más adelante, lo explicará más adelante, que la mejor medicina es la medicina preventiva, más vale precaver que lamentar, como dicen, más vale hacerse un chequeo médico evaluativo a principio de año y determinar cómo está la salud, que tener luego que salir a, con algún tipo de padecimiento. Así que hoy es uno de los programas más importantes del año porque le puede servir de alerta a mucha gente en ese sentido. Como siempre tenemos el privilegio de penetrar a los hogares de la República Dominicana a través de Telemicro, llevamos casi siete años en el aire, entramos en el 2017, es nuestro primer programa del año, desear al pueblo dominicano todo tipo de parabienes y que todas las ilusiones de cada familia pues se puedan lograr y que haya mucha paz en el país, es lo más importante de todo para podernos desarrollar. Y como siempre pues hacemos nuestra invocación a nuestro señor Jesús para que a partir de este momento bendiga a todos y cada uno de los hogares que nos están sintonizando en este importante programa de orientación hacia la población. Cuando hicimos el programa del 23 de diciembre, tú recordarás que dijimos que si para Domingo del Pilar y Rafael Gautró lográbamos llevar a la mente de un dominicano, perdón, el hecho, perdón al público por la afonía que tú pasaste por eso también. Estamos todavía en la etapa. Nosotros estamos en la aguda. Por eso pido excusas por el tono de mi voz. Si lográbamos que un dominicano nos escuchara e ingiriera alcohol con responsabilidad, estaríamos cumpliendo con nuestro deber. Eso mismo decimos en el día de hoy. Si nosotros logramos que con lo que vamos a exponer, un dominicano logra realizar sus chequeos, detectar cualquier problema a tiempo y solucionarlo, nos sentiríamos tanto Domingo del Pilar como nosotros sumamente felices con que uno solo lo hiciese. Usted sabe que yo soy el resultado de chequeos rutinarios, si se quiere. Los padecimientos que a mí me han detectado han sido, no he ido a buscarlos. Por ejemplo, a mí me detectaron que sufría de presión arterial cuando fui a inscribirme a un gimnasio que me hicieron el chequeo y ahí fue que se determinó. Igualmente, el glaucoma fue para un chequeo para cambiar los lentes. Yo mismo te mandé a donde lo estamos. Y ahí entonces se determinó el padecimiento del glaucoma. Así que creo que es sumamente importante que la gente tenga conocimiento, tenga conciencia de lo importante que es hacerse este tipo de evaluaciones. Hay centros médicos que ofrecen evaluaciones ejecutivas que incluye una serie de estudios. Entonces, vamos a explicar en qué consiste ese chequeo y cuáles son los estudios que requiere para que sea lo más completo posible. Fíjate, es importantísimo lo que tú acabas de exponer. La mayoría de las personas dicen, pero yo no me siento nada, yo estoy perfectamente bien. Principios de año es una fecha muy simbólica a nivel mundial para realizar cambios en la personalidad de las personas. Unos aspiran a cambiar su vehículo, otros aspiran a tener un hogar, a hacer el esfuerzo. Ya el hombre y la mujer trabajan en igualdad de condiciones. Muchas veces la mujer es tan proveedora como el hombre en el hogar dominicano. Ya, gracias a Dios, eso es un gran logro para la mujer. En la mayoría de los casos ya. Para la mujer es un verdadero logro, que la mujer es un verdadero aporte en la ayuda del sustento. Y todos nos realizamos, otros pensamos, tomamos unas 10 o 12 libras con todas estas parrandas de fin de año, vamos a comenzar a ir al gimnasio. O sea, hay una serie de factores. En lo último que la persona piensa es en su salud. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas acudimos a la consulta del médico cuando tenemos algún síntoma. Entonces, son muy pocas las enfermedades que producen síntomas y generalmente la mayoría de ellas pudieran ser prevenibles. Por ejemplo, una apendicitis no es una enfermedad que se puede prevenir. Para ponerte un ejemplo, porque una apendicitis es la inflamación del apéndice vermicular y la única solución que va a tener este programa que se presenta bruscamente y que no se puede prever que vaya a suceder es una cirugía, sea la paroscópica o abierta. Sin embargo, para darte una idea, la Sociedad Dominicana de Cardiología, estoy hablando de la máxima entidad de la cardiología dominicana, la asociación que asocia todos los cardiólogos del país, que han realizado dos estudios denominados EFRICAR, Estudio de Factor de Riesgo de Enfermedad Cardiovascular en República Dominicana. En el primer estudio que se hizo, hará ya unos 8 o 9 años, de cada 100 dominicanos, 30 dominicanos son hipertensos en ese primer estudio. Este estudio fue dirigido por un equipo multidisciplinario, entre los que yo puedo mencionar el doctor Rafael Pichardo, que está en la medicina avanzada de Abel González, el doctor Escaño, Feliz Escaño. Este estudio tuvo el soporte de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y de la Sociedad Dominicana de Endocrinología. En este segundo estudio, 32 a 33% de cada dominicano es hipertenso. Entonces, las enfermedades silentes son enfermedades que no producen ningún síntoma en el paciente y que son enfermedades que pueden ser catastróficas, pero que pueden ser prevenibles. De ahí viene la importancia del detalle que nosotros nos sentiríamos logrados si lleváramos a la mente de un solo dominicano que pudiera ser evaluado y que pudiera ser detectado una enfermedad que pudiera llevarlo a la muerte, como es el caso de la hipertensión arterial. Otra enfermedad que es completamente silente y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer como parte central del programa, que es el síndrome metabólico, es la diabetes. La diabetes es la epidemia del siglo XXI. En los Estados Unidos hay estudios que prevé que para el año 2030, el 20% de los niños del día de hoy van a ser obesos. Y si tú, que vives revisando como brillante periodista la cultura de los norteamericanos, ¿en qué consiste? Sedentarismo, comida rápida, comida chatarra y a veces comer en frente de la computadora porque no tienen tiempo para salir ni siquiera y hacen todo ese tipo de actividades dentro de la actividad laboral. Quiere decir que el sedentarismo ha sido y es la verdadera plaga de lo que va a ser el siglo XXI en cuanto a todo lo que significa el mecanismo de prevención. Entonces, las enfermedades catastróficas, esto que yo acabo de decir, que es un estudio serio, un estudio de una de las entidades más importantes, te da a ti a entender que tú fuiste detectado como hipertenso accidentalmente. De ese 32, 33% de dominicanos que son hipertensos de cada 100, hay un porcentaje elevadísimo que ignora que es hipertenso y que en muchas oportunidades, en una visita médica fortuita como esta que estamos recomendando en el día de hoy, del examen general que se debe realizar a principios de año o una vez al año, o en determinadas oportunidades hasta cada seis meses, nos va a dar la idea de cuál es el estado físico de este paciente. La hipertensión arterial es una enfermedad catastrófica, es una enfermedad que evoluciona lenta y silentemente y cuyo síntoma principal pudiera ser ese término que utiliza mucho el dominicano, que suena un poquitito duro, pero es verdad, oye, fulano de tal estaba hablando conmigo y se cayó muerto, fulano de tal le dio un síncope o le dio un ataque al corazón, esos son los decibles del pueblo, esto es lo que se denomina muerte súbita, y esto es producto de una serie de factores que vamos a detallar a continuación y que son importantísimos en un examen médico rutinario que pudiera darnos una idea de cuál pudiera ser las condiciones del ser del paciente. Doctor, esa persona que usted dice, a la que le hacemos el llamado, que ojalá aunque sea una sola persona pudiera escucharnos y pudiera seguir nuestra recomendación, ¿cómo lo hace? ¿Dónde quién acude? Donde un médico general le dice, mire, yo no me siento nada, yo estoy bien, me siento bien, sin embargo yo quiero hacerme un chequeo médico rutinario, ¿en qué consiste ese chequeo? Primero, ¿a dónde quién ir y en qué consiste ese chequeo? Fíjate, en las personas que nos están mirando en este momento, es muy difícil que haya un hogar que nos esté mirándose aquí en el extranjero y aprovechamos para saludar la diáspora que tenemos prácticamente en todo el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos que ya nuestros hermanos dominicanos están regresando después de pasar navidades acá. La gran mayoría de esas personas tienden a tener un médico amigo o un médico particular o lo que se llama popularmente un médico de cabecera. En el hipotético caso que no lo tuviera, generalmente la persona donde se debería acudir es a un médico internista, porque es el médico que va a manejar y la medicina interna abarca todas las ramas de la medicina, pero también ya hay médicos de familia preparados y nombrados por salud pública para que se sepa que se llega a cualquier parte de todo lo que significaría las ramas de la medicina. Un médico general capacitado en medicina familiar está en condiciones de mandar a hacer el chequeo médico que estamos recomendando en el día de hoy. Hay muchas enfermedades catastróficas en el cual yo te hablaba de lo que es la muerte súbita. Fíjate, lo que tiene, mucha gente ignora, Fulano se cayó muerto, estaba hablando con nosotros y se murió. Fíjate, se necesita un cambio, ojalá, hay muchas personas médicas con conocimientos médicos que nos están mirando. Se necesita un cambio, una hecatombe, lo que nosotros denominamos un fallo multisistémico para que ocurra un paro cardiovascular. De ahí que los factores de riesgo son eminentemente necesarios para el conocimiento de todo lo que significa el chequeo médico previo. Porque en muchas oportunidades esa muerte súbita pudiera ser prevista si nos damos cuenta de que las cosas... ¿Eso quiere decir que fueron signos... Totalmente... ...que fueron ignorados o... No, que no se presentaron. La mayoría de esos signos... O imperceptibles para la persona. Pero lo tendríamos en un chequeo médico. Fíjate, en una muerte súbita, domingo, distinguidos televidentes, ocurre lo que nosotros llamamos un fallo multisistémico. Deja de latir el corazón, pero ¿por qué deja de latir el corazón? Bueno, había un ateroma en una de las arterias coronarias, se obstruyó una de las arterias coronarias, no hubo un flujo sanguíneo, el corazón no pudo bombear, el cerebro no respondió, el riñón se detuvo, el sistema cardiorrespiratorio dejó de fallar. Fíjate, se necesita para que haya lo que se denomina una muerte súbita, un fallo multisistémico. Multisistémico significa que al mismo tiempo, muchos o varios de los factores de lo que significa los signos vitales, fundamentales de un ser humano, fallen simultáneamente para ocurrir el paro cardíaco, que es lo que la gente conoce como le dio un ataque al corazón y murió. Entonces, ¿cómo podemos prever? Y la pregunta que me hiciste al inicio, y me tomé, te pido excusas, que me tomé un poquitito más de tiempo en explicar la importancia que tiene el que la gente conociera que de cada 100 dominicanos, silentemente hay 34 que hoy son hipertensos, y de esos 34 hipertensos, quizás más de la mitad ignoran que son hipertensos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que lo deberían llevar a usted, o a nosotros, a todos los seres humanos, a realizarnos este chequeo que tú todos los años utilizas este primer programa del año para llevar esta orientación a nuestros amables televidentes? En primer lugar, esto va a consistir en los exámenes médicos generales. Esto significa que tú vas a asistir al médico y el médico te va a realizar un historial clínico. Usted se siente algo, ¿no? Yo no me siento nada. Ahora, cuando hacemos la investigación en la historia de los antecedentes familiares, ¿tu papá tuvo algún problema cardíaco? Sí, mi papá murió del corazón. ¿Algún familiar tuyo presentó algún evento cerebrovascular? Me dicen que mi abuelito tuvo un derrame cerebral, que es como la gente conoce, un stroke, un accidente cerebrovascular. ¿Hay antecedentes de diabetes en tu familia? Sí, mi mamá es diabética. ¿Es insulino dependiente? Para catalogar si es diabética tipo 1 o diabético tipo 2. La diabetes tipo 2 la adquirimos nosotros y ya en nuestra edad y las personas que nos están mirando con la obesidad y lo que denominamos y entramos a explicar en qué consiste el síndrome metabólico. Toda persona que tenga en este momento, y lo hacemos como un llamado muy serio, con mucha buena fe y con la mejor de las intenciones de lograr llevar a la conciencia del pueblo dominicano la importancia de la prevención, como dijiste en la introducción del programa. La prevención es la base de la medicina totalmente a nivel mundial. Si logramos prevenir, vamos a evitar tener que curar. Van a bajar los costos, que son súper altos a nivel mundial, en medicina y dominicana no escapa, y vamos a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿en qué consiste ese interrogatorio? En el médico darse idea de si tú tienes los antecedentes genéticos, son muy importantes, sobre todo en las enfermedades cardiovasculares, sobre todo si hubo cáncer en tu familia. Las personas que tuvieron un familiar directo con cáncer de colon deben bajar la edad de los 45 a los 40 años para hacerse la colonoscopía y detectar el pólipo hiperplástico que va a ser el cáncer en los próximos años y con estirpar ese pólipo, ese paciente está curado. Si no te has realizado nunca tu colonoscopía y tienes más de 45 años, debes acudir a un gastroenterólogo a realizarte, pero nos centramos en lo que fue tu pregunta inicial, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico nos va a dar en el momento del examen de que este paciente está pasado de peso, mide aproximadamente 5 pies, 8 pulgadas, su estatura conlleva a un peso de aproximadamente un 160 a 175 libras. Por encima de allí hay lo que se llama un exceso de peso y si duplica la masa corporal con tu estatura, tu sexo y tu edad, conllevaría a un factor de riesgo cada vez mayor. Entonces, una de las cinco preguntas más importantes que conlleva a un mayor factor de riesgo de investigación está, en primer lugar, la intolerancia a la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y cuya función es captar el azúcar que ingerimos a través de nuestros alimentos, convertirlas en calorías y distribuirlas en el cuerpo humano. Cuando la insulina está intolerante, el organismo no la detecta, la multiplica, la envía a la sangre y no llega. Y la insulina que se transforma en glucosa transcurre por todo el organismo, que es lo que denominamos la diabetes, que es una enfermedad en la cual, en principio comienza con cifras medias normales, pero paciente obeso que tiene un sobrepeso, paciente con intolerancia a la insulina que tiene una glicemia por encima de 120, 125, 130, que es como se inicia, el paciente que tiene trastorno del metabolismo de los lípidos. Señores, esto es fundamental. Esto no produce ningún tipo de sintomatología. Usted no sabe que usted tiene el colesterol alto hasta que usted no se saca la sangre y se analiza y el colesterol o las grasas del organismo se dividen en diversas etapas. En primer lugar, el colesterol total, cuya cifra no debe pasar de 200, el total de todo lo que significa las grasas que están circulando en tu cuerpo. Los triglicéridos, que va a indicar, cuya cifra normal es hasta 150, y por encima de 150 ya estamos hablando de una hiperlipidemia. El comportamiento de la grasa de alta densidad, que es el HDL. Mucha gente dice, yo estoy muy bien, porque tengo un colesterol alto, pero el HDL mío está súper bajito. O sea que está súper normal. Porque miran las cifras. Nunca he podido entender eso. Bueno, el HDL es la parte de las grasas que nos defiende de la formación de las ateromas que pueden taponar los vasos. Ese es el que puede estar alto. El HDL. Ese tiene que estar elevado. Y tiene cifras cíficas. En la mujer debe estar por encima de 50. En el hombre debe estar por encima de 40. En la mujer por debajo de 50 conlleva riesgo. Porque esa mujer que tiene una HDL en 35-40 va a tener un colesterol total por encima de su límite normal. Va a tener unos triglicéridos elevados. Va a tener intolerancia a la glucosa. Esa mujer va a getona, gordita. Y lo más importante de todo como signo de alarma es la grasa visceral. Mucha gente dice, se lo conoce como el nombre de los chichos. Pero esta parte que se forma la grasa y es la grasa más dañina que puede representar un factor de riesgo en el organismo. Las tallas en el hombre no debe pasar de 40 centímetros. Y en la mujer por encima de 35 centímetros ya se considera que estás dentro de lo que significa factor de riesgo. Estamos mirando que intolerancia a la glucosa, trastorno en el metabolismo de los lípidos, un problema en el cual está tu azúcar ligeramente elevada, una grasa visceral importante con una talla por encima de tu límite, te consideraría en ese momento a ti como persona de factor de riesgo. Es importante también hacer notar que la persona que tiene obesidad, la gran mayoría de todos nosotros, pues, hicimos excesos en las fiestas navideñas, comimos de más, hicimos muchas comelonas. Y por eso es que tú brillantemente durante estos últimos siete años siempre inicias el año con este tipo de orientación a los amables televidentes. Entonces, en ese examen tan sencillo como ver cómo están tus grasas, ver cómo está tu presión arterial para ver si tú entras en el catálogo de ese 34% de dominicanos que tienen ya hipertensión en el país y que va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el dominicano ingiere muchas grasas saturadas. ¿Qué son grasas saturadas? Las grasas que no son digeridas y las grasas que pueden producir obstrucciones coronarias o obstrucciones cerebrales en pequeñas arterias, incluso algunas de la longitud de un cabello. Puede producirse ateroma y puede producir cualquier tipo de obstrucción produciendo lo que en inglés se llama el stroke o el accidente cerebrovascular. Muchos azúcares se consumen también en diciembre. No solamente el azúcar, sino el alcohol que te proporciona gran cantidad de calorías fofas, calorías que te van a engordar, pero que no te aportan ningún valor calórico para tu sustento en el organismo. Y tú ves a esa persona, el dominicano en cualquiera de sus estratos generalmente es sedentario. Tú recorres la ciudad y tú ves las mesas de dominó con las cervezas, el ron, etc. La gran grasa visceral que tienen los dominicanos, muchos desnudos de aquí para afuera, ahora no porque está haciendo un poco de frito, pero en el verano tú lo ves, tomándose su famosa fría que tiene muchísimo alcohol, pero ingiriendo también cantidad de bebidas alcohólicas que nosotros lo hacemos en forma excesiva, todos los dominicanos. Doctor, además de seguir insistiendo en cuáles son los estudios pertinentes para esa evaluación de principio de año, me gustaría que usted nos hablara sobre la edad adecuada para ese estudio, si los niños también requieren que se le haga una evaluación a principio de año, las mujeres, el hombre, pero tenemos que ir a unos mensajes comerciales, así que permítanos, pedimos su anuencia para ir a un corte comercial, regresamos en breve en esta cita con el doctor Cotro, no se muevan, volvemos ahora. El nuevo diario se renueva, ahora el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El nuevo diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo, lee el nuevo diario, las cosas como son. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afiliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Japón viene a la República Dominicana. Semana de la calidad dominicano-japonesa 2017, del 16 al 19 de enero, Santiago y Santo Domingo, donde técnicos japoneses especializados en gestión de calidad expondrán sus experiencias y modelos de desarrollo con el fin de que nuestras instituciones públicas puedan aprender de su tecnología y desempeño profesional. Semana de la calidad dominicano-japonesa 2017, con la entrega del Premio Nacional a la Calidad y reconocimiento a las prácticas promisorias del sector público. Invita a Ministerio de Administración Pública, MAP, avanzamos para ti. Lucir espectacular nunca fue tan importante como ahora. Todo lo que necesito lo tengo aquí. Mi mejor opción. Calidad en cada uno de sus productos. Lo mejor es que puedo relajarme y sacar lo más bello de mí. Por estos resultados, mi confianza está puesta en las manos expertas de Salón Mech. Gracias. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera de riquezas estallera, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra en el Caribe. Talla, cerveza, cacao y ron. Trabajo, merecintra, corazón. Es una tierra de primera. Una tierra generosa. Una tierra generosa. Una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio. Generando empleos y progreso. El hombre emprenderá un camino guiado por su corazón. Un día también te dará la muerte. No te pierdas próximamente. ¿Quién ha conocido una fuerza similar? El estreno de la pareja más fuerte. Jamás rebeles la fuente de tu fuerza. Salón expulsó solo a los filisteos de aquí. Derrotó prácticamente un ejército entero con sus manos. Salón y Dalila. Desde el 11 de enero. Solo en Telemicro. Se ve mejor. Bien, señoras y señores. Seguimos aquí en Matinal. Y dentro de Matinal cita con el doctor Cotró. Con esa vista que le vamos a regalar, doctor, a nuestros amigos residentes en el exterior. Están abrazados de frío ahora. Con esa tormenta de nieve que está arropando los Estados Unidos. Aquí también está haciendo un frío. Pero lo compensamos. Muy agradable. Hay una vista. Santo Domingo es una gran urbe. Mira, es una vista que no tiene envidia para ningún país del mundo. Pues seguimos con el tema de hoy. Pero antes recordarle a los televidentes que si quieren alguna cita con el doctor Cotró en su consultorio después de la una de la tarde, su secretaria les atiende en el 809-412-5005. 4-12-5005. Pero antes aquí, si usted quiere algún, no una consulta, porque él no da consulta en televisión, les responde alguna inquietud. En el 809-685-0504. Que los muchachos van a mantener ahí en pantalla. Para que usted desde ya, si quiere preguntarle algo al doctor sobre este tema o cualquier otro tema que usted crea que él le pueda responder su inquietud, pues estamos a la disposición. Doctor, seguimos. Me preguntaba de la edad. De la edad adecuada para ese chequeo. Los niños, adolescentes, las mujeres. ¿Quién es el adecuado para hacerse ese chequeo? Fíjate, en el caso de los niños, pues rutinariamente la sociedad dominicana de pediatría, que los pediatras dominicanos que manejan los niños desde su nacimiento con la vacunación, pues los niños generalmente hasta su adolescencia tienen chequeos médicos obligatorios periódicos. Es decir, tú recordarás, ya acabas de tener una nieta, que ya tu nieta comienza con las primeras vacunas, posteriormente la ve el pediatra cada mes, cada mes y medio, para ver cuánto crece, si hay algún tipo de problema. Luego, las enfermedades infectocontagiosas o las enfermedades eructivas, que ya, gracias a Dios, nosotros las pasamos todas, pero ya los niños de ahora, pues no tienen sarampión, no tienen varicera, no le da papera, no le da tétano y disteria, porque hay vacunas. Hay vacunas para todo eso. En el caso del adolescente, si es un niño obeso, es un niño que amerita un chequeo médico periódico. Hay gran cantidad de niños obesos en República Dominicana, y ya hablábamos de lo que significa la masa corporal y lo que significa el doble o la cantidad. Y cuando hay un exceso de peso, no queremos dejar de mencionar que existe gran cantidad de personas en República Dominicana que padecen de obesidad mórbida. Doctor, permítanos que nos quedemos en los adolescentes para responder una inquietud que tenemos. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buen día. Pues diga, ¿quién nos habla y de dónde, por favor? De Escortuí. Díganos, ¿cuál es su inquietud, por favor? De Lea Braff, de Francisca, de Escortuí. Sí, díganos, ¿cuál es su inquietud? Es para hacerle una pregunta, doctor. Con una inquietud que yo tengo. Doctor, yo me hicieron un estudio, un ecocardiograma. Ahí me descubrieron, dije, una grasa en una de las venas. Entonces, yo le dije al doctor, yo me preocupé un poco, porque él me dijo, que es raro, que a mí no me hubiera dado un impacto. Yo dije, bueno, doctor, porque yo no me quiero todavía. Pero entonces, yo le dije, doctor, si usted cree que es algo, dígame que yo tengo que hacer. No lo estoy. Sí, sí. Él lo que hizo fue que me resultó una pastilla que se llama un disparón. Ah, sí, eso sí. Entonces, yo te digo, doctor, yo estoy preocupada por esto. Ella dice que le detectaron en una ecocardiografía, una grasa en una de las venas. Sí. Bueno, usted tenía, usted tenía, eso en realidad, el ecocardiograma, pues va a dar cualquier tipo de obstrucción, sobre todo a nivel coronario, y es un examen que se hace rutinariamente cuando a usted le mandan una evaluación cardiovascular. Actualmente, hasta para una endoscopía, en el caso nuestro, no importa la edad del paciente, es de regla, de ley, que antes de hacer una colonoscopía o una gastrocopía, en el cual se le va a poner al paciente un medicamento denominado Propofol, aplicado por un anestesiólogo, no por el gastroenterólogo, o sea, hay un anestesiólogo y el paciente está monitorizado todo el tiempo que dura el proceso, pues ordenamos una evaluación cardiovascular. En una evaluación cardiovascular, incluye un electrocardiograma, incluye un ecocardiograma, que es a donde puede aparecer lo que la señora tiene, una obstrucción, porque se va a ver y se va a escuchar con los Doppler, el paso de la sangre a través de las arterias coronarias, y se va a realizar una placa de tórax, como rutinariamente, además de chequeo de presión arterial, para ver si ese paciente está apto para realizarse el procedimiento. En una cirugía es todavía mayormente obligatorio una evaluación cardiovascular y una batería de exámenes médicos, que son necesarios, incluyendo las pruebas de hepatitis B y C, antes de realizar el procedimiento. Ella dice que le indicaron un medicamento. Ella le indicaron un medicamento que se denominan estatinas. Las estatinas son los medicamentos que se utilizan para bajar los niveles de grasas en el organismo. Ella debe tener grasas abdominal, debe tener un poco de presión arterial elevada. La gente, no lo hemos hablado, pero la gente me pregunta en muchas oportunidades, doctor, ¿y cuándo es una hipertensión? ¿Cuándo catalogamos a una persona que tiene hipertensión arterial? Toda persona que en varias posiciones y en varias tomas, porque hay gente que de verde a la cara a ti como médico se asusta y tu presión sube. Hay gente que le tiene fobia a ir al médico y se asusta y ya están asustados. Por eso ningún médico se debe conformar con una sola toma muestra de la presión arterial. Se debe hacer con el paciente, primero relajarlo, con el paciente sentado, con el paciente de pie, subir las extremidades y bajarla y tomar la presión, y con el paciente en decúbito, es decir, acostado. Una presión por encima de 135, 90, 135 sistólica, 90 diastólica. A partir de ahí, permanentemente, catalogamos a esa persona de hipertensión arterial. Ahora, tú preguntarías, y muchos amigos televidentes, ahí lo estamos mirando en pantalla, pero por yo haber ido donde el doctor Gotroy me tomó la presión cuatro veces y dio alta, ya yo soy hipertenso. Bueno, existen métodos, ese es un paciente que el doctor Gotroy va a referir a un cardiólogo, y existen métodos para catalogar cuál tipo de hipertensión tiene. Este método se denomina un estudio que dura 24 horas, que se denomina un Doppler. Te colocan un aparato como si fuera la presión arterial y te amarran a tu cintura una pequeña computadora que durante 24 horas no queda tu vida normal, si subes escalera, subes escalera, y va a marcar cuál ha sido tu presión, y esa sí es el verdadero detalle de lo que significa. Y lo de la señora, lo que ella le indicaron son medicamentos que se denominan estatinas. Nosotros particularmente, en principio, si es una moderada alteración en el metabolismo de los lípidos, ordenamos al paciente hacer mayor cantidad de ejercicio, si es una persona un poco mayor y la presión está un poco alta, pequeñas caminatas, siempre previo a indicar ejercicio, se debe hacer una evaluación cardiovascular, no sale a correr para el mirador, porque mucha gente también se cae muerta en el mirador, porque no se hizo una evaluación. A los atletas incluso que han caído. Exactamente, sobre todo en deportes como el fútbol. Hay un ejecutivo de una empresa telefónica el año pasado. Exactamente, tenemos otra inquietud, doctor. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. Sí, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Baje el volumen de su televisor. Yo estoy llamando para hacer una pregunta al doctor Botró. Adelante. Yo me hice todos mis estudios y ahora tengo que me da calambre en la mano y los pies. Se hizo todos sus estudios y ahora le da como calambre en las manos y los pies. Bueno, esos son problemas eminentemente. ¿Tú estás muy pasado de libras? Señor. ¿Estás pasado de libras? ¿Tienes un poco de... ¿Estás gordo? No, 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 no. Yo soy un hombre normal. ¿Y qué edad tú tienes? ¿Eh? ¿Qué edad tienes? 54 años. Si no estás obeso, si no eres hipertenso, estos pueden ser problemas circulatorios. Debieras acudir a un cardiólogo, pero no creo que sea problema mayor si ya se te realizó la evaluación cardiovascular. La obesidad, la hipertensión, el trastorno del metabolismo de los lípidos, la falta a veces de vitamina B1 y B6 y B12 puede producir calambre. El calcio que también entra a formar parte importante de un chequeo médico rutinario, sobre todo en personas después de los 50 años. El calcio puede producir calambres, puede producir que el ojo te vibre, que vibre en algunos músculos la hipocalemia. Es decir, cuando los niveles de calcio en sangre bajan por debajo de 9, puede producir este tipo de calambres, sobre todo en las extremidades. Seguimos con los adolescentes y no me ha dicho cuál es la edad adecuada para este tipo de... La edad adecuada es toda persona que tenga más de 40 años debe realizarse su examen médico periódico por lo menos una vez al año. A menos que siendo un adolescente sea un adolescente obeso, y hablábamos de lo que era la obesidad mórbida, que es cuando duplicas, que es el paciente que ya tiene 40, 46 de cintura y que tiene 5 pies, 7 pulgadas, que debiera pesar 170 libras y está en 260, 270. Este señor tiene la alternativa de que tiene una enfermedad metabólica avanzada, que corre un riesgo de una enfermedad cardiovascular brusca y mortal, como pudiera ser una muerte súbita o un derrame cerebral. Y a este tipo de pacientes, para evitar, que generalmente son pacientes jóvenes, son pacientes de menos de 40 años, la gran mayoría de los obesos mórbidos, se les ordena o se les recomienda que lo mejor para una mayor calidad de vida y una mayor sobrevida, evitando las complicaciones que producen todas estas enfermedades, que las vamos a detallar a continuación. Este paciente se va a someter a lo que se denomina una manga gástrica, anteriormente se llamaba bypass, que es una cirugía bariática que la realiza un cirujano laparoscopista, que va a cortar una parte importante del estómago, necesita ayuda psicológica porque el obeso mórbido come compulsivamente y necesita no solamente la ayuda psiquiátrica, la ayuda psicológica. Mucha gente dice, ya me hice la bariátrica y terminó, vas a rebajar porque el estómago está en la mitad de su capacidad para esas panzadas que tú te dabas. Pero en la medida que el estómago va abultando, hay una gran cantidad de obesos mórbidos operados, que nos están mirando en este momento, que ya han recuperado 30, 40 libras, lo cual es importantísimo el aspecto psicológico, porque aunque en el corte que se hace al estómago se cortan las hormonas del apetito que están en el fondo del estómago, no es menos cierto que la obesidad está en el cerebro y la comida se llama a través del cerebro y a partir de los años, tú mismo has visto cantidad de amigos tuyos operados que paulatinamente han ido recuperando otra vez. Tenemos otra inquietud. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Ya que la clínica es universal. ¿De la clínica? Universal. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Es para la sinusitis. ¿Qué sufre de sinusitis? Sí, la sinusitis es una inflamación de los canales de la nariz, de los canales nasales, de las fosas nasales, las cuales se congrega una cantidad de moco purulento que va a subir al lóbulo frontal, que va a producir un fuerte dolor de cabeza, una expulsión de secreciones, frecuentemente dolor y mal olor en este tipo de afecciones. Generalmente es una de las afecciones que más ve el otorrino laringólogo y que en muchas oportunidades amerita de lavados y amerita de antibiótico terapia. Puede dar fiebre. El problema de que mucha gente desconoce que hablar de sinusitis es como... Me salía a pasear, pero espérate, las fosas nasales y el lugar a donde se acumula esa gran cantidad de moco purulento está a centímetros de la membrana que envuelve el cerebro que se llama meninges y cualquier infección que suba hacia arriba puede producir una meningitis que pudiera ser mortal. De manera que en muchas oportunidades o en la gran cantidad de personas, la persona habla de tengo sinusitis como si fuera algo que no se le debiera prestar atención. Un padecimiento que da muy mala calidad de vida. Muy mala calidad de vida y que lo tiene cantidad de personas, pero que representa un peligro importante que mucha gente desconoce. Doctor, tenemos otras muchas inquietudes, pero vamos a aguantarlas ahí. Sí, porque nos queda... Queremos concluir el tema porque hay una inquietud que tengo respecto al sexo en el estudio médico. Sabemos que hay entre el hombre y la mujer algunos estudios que pudieran ser o que pueden ser comunes, pero ¿cuál es la diferencia entre los estudios que se debe hacer un hombre y los estudios que debe hacerse una mujer? ¿Enfocarse en esas partes? Acaba de hacer la pregunta clave del programa de hoy. Fundamentalmente la mujer, sobre todo inmediatamente, entra en su etapa reproductiva. Pero existe una afección que es muy común en la mujer y que ya hay vacuna, que es el papiloma a virus. Se le está poniendo a las niñas desde los nueve años, las doce, ya hay en el país. Y se está recomendando que se transforme, que eso es lo que la gente conoce como las verrugas. En la época que tú y yo éramos muchachos se le llamaba cresta de gallo, esa gran cantidad de verrugas que presenta la mujer. Pero en el hombre es, desde el punto de vista estético, muy feo, implica falta de higiene. Pero en la mujer, el HPV, el papiloma a virus, es precursor del cáncer cérvico-uterino. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Una vez la mujer sale embarazada, periódicamente tiene que entrar en su etapa de realizar periódicamente sus estudios de papá Nicolau. Y quiero en esto felicitar a la mujer dominicana porque es muy difícil que nos esté mirando una mujer que olvide su cita con su ginecólogo periódicamente para realizarse su papá Nicolau. Y para realizarse su mamografía que también inmediatamente se inicia la vida reproductiva. La mujer por lo menos una vez al año se debe hacer una sonomamografía, su papá Nicolau y su examen ginecológico rutinario. La mujer en eso es más obediente. El hombre es más renuente a uno de los exámenes más importantes y que tiende a ser la cuarta causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos, que es el cáncer de próstata. El hombre dominicano es muy renuente a acudir al urólogo y va cuando ya tiene dificultad para orinar o cuando tiene que pujar mucho o cuando orina en gotas o cuando se orina a los pies o cuando se tiene que levantar cuatro y cinco veces de noche a orinar. Y en muchas oportunidades el cáncer de próstata, que es silente, avanza. Es uno de los cánceres más nobles, igual que el cáncer de tiroides, siempre y cuando sea detectado a tiempo. Pero un cáncer de próstata que se descuida tiende a avanzar muy rápidamente y a hacer muy rápidamente metástasis a huesos si no es tratado adecuadamente. O con una prostatectomía, si el paciente tiene menos de 70 años, prostatectomía significa estirpar el tumor con la glándula, que es la glándula sexual masculina. Como los ovarios son las glándulas sexuales femeninas, donde se forma el óvulo que va a juntarse con el espermatozoide, pues la próstata es la glándula masculina donde se forman los espermatozoides y que tiende alrededor con los órganos erectores que son fundamentales para la erección del pene. En muchos pacientes operados de prostatectomía, la estirpación del tumor conlleva a que los ganglios o los nervios que están alrededor, los nervios erectores, sean lastimados y el paciente quede con disfunción eréctil. Tiene varias alternativas como son las prótesis, como es la famosa bombita o en muchas oportunidades, pues los estimulantes, si el paciente conserva alguna de sus órganos erectores como es el sildenafil, el valdenafil o el taldenafil sin decir nombres comerciales. Pero en cuanto al hombre, es necesario realizar por lo menos una vez al año y entra parte de, por eso te digo, es la pregunta cumbre que acabas de hacer, ¿qué es el hombre y qué es la mujer? La mujer es más llamada a acudir voluntariamente al hombre, el hombre es más renuente. Y te hablaba que la prostatectomía ya en los Estados Unidos, después de los 70, 75 años, no se opera, sino que la persona se castra. Se utiliza un medicamento que inhibe la producción de testosterona con un medicamento que se llama Lupron, que viene siendo como una quimioterapia que va a reducir la testosterona y el tumor no va a causar ningún daño, pero sí le va a producir a ese hombre de 70, 72 años, una pérdida total de su potencia sexual. Porque ese tipo de paciente ya en los Estados Unidos no se opera y ya aquí prácticamente también se da ese tipo de tratamiento médico. Pero el PSA, que es el antígeno prostático, que es un examen muy sencillo, mediante el cual a través de una sangría, te puede decir en cuánto está tu PSA, que es normal hasta 4, en edades 45, 50, 60 años. Un PSA en una persona de 40 años por encima de 4 conlleva a que viene la parte del gran temor que tiene el hombre dominicano, que es absolutamente necesario que el urólogo haga el tacto rectal para con el dedo poder palpar esta glándula que está entre el pene, el final de los testículos y la parte posterior de la vejiga. Por eso, cuando la próstata crece, comprime la vejiga, la va haciendo cada vez más pequeña y tú ves que los prostáticos orinan a cada rato de muy poca cantidad, porque la vejiga se llena muy rápidamente de líquido y en muchas oportunidades, cuando es una emergencia médica, cuando dice el paciente se tapó, que no puede orinar, incluso ese paciente hay que sondearlo, y es un paciente que si es una hiperplasia benigna se debe operar y si es un cáncer de próstata, pues se debe extirpar la próstata para que el paciente pueda orinar. Pero a través del tacto rectal, el paciente va a sentir, el médico urólogo va a sentir cualquier tipo de lesión. La sensación que yo recuerdo de cuando era estudiante de una próstata normal es de tú pasarte el dedo por la punta de la nariz. Es esa sensación que vas a sentir y blando como si fuera una gelatina. La presencia de un nódulo inmediatamente es captada por el urólogo e implica que ese paciente se ha sometido a una biopsia en el cual con ocho disparos se toman diferentes partes de toma de la biopsia y da el diagnóstico. Entonces, en el hombre sería el examen de la próstata y el de la mujer. Y el examen de sangre del antígeno prostático o PSA. Y en la mujer el examen de mama. La mujer la sonomamografía y su evaluación ginecológica por lo menos cada seis meses. Creo que hemos cumplido, doctor. Sobre todo que era la parte más importante. Vamos a hacer las recomendaciones del lugar entonces. Lo más importante, como comenzamos, quisiéramos terminar. Aquí hablo a nombre de Domingo del Pilar y de mí. En el sentido de que Domingo es un gran orientador y trae preguntas siempre muy acuciosas. Y yo siempre digo que la gente me pregunta cuánto tiempo se dilatan Domingo y tú preparando el programa. O sea, Domingo tiene la potestad de que él lee mucho. Él sabe y me pregunta quizás el tema uno o dos días antes, pero viene totalmente documentado con las preguntas que él cree y se sitúa en el lugar de que usted esté en su casa. El televidente en su casa y son preguntas muy acuciosas todas las que hace. Entonces, este tipo de recomendación fundamentalmente es una época, tal como comenzamos, terminamos, de que si logramos que con estas explicaciones que hemos dado, que le hemos querido dar de una forma sencilla, llana y clara y que no conllevan ningún tipo de riesgo. Si usted tiene 45 años y su papá tuvo cáncer de colon, hágase su colonoscopía. Si usted tiene 40 años y su papá no tuvo cáncer de colon, hágase su colonoscopía e investiguese. Investíguese, vaya al urólogo. Si usted es mujer, acude a su ginecólogo. Y hacer un examen médico general que incluye también un electrocardiograma y una placa de tórax. Además de que no tiene ningún tipo de riesgo, conlleva a la parte más importante y moderna que tiene la medicina actual, que es la prevención. ¿Los seguros médicos cubren ese examen general? Algunos seguros médicos lo cubren, pero la gran mayoría, fuera de algunos, va a depender del plan que tenga el paciente. Y en caso de que no tenga la cobertura, ¿más o menos usted tiene una idea de cuál es el costo? No. En fin, una de las pocas cosas que yo no participo en medicina son en los costos. Porque yo me concentro o trato de concentrarme, ya ha sido mi norte en casi 45 años, que para la gloria de Dios llevo ejerciendo la medicina en República Dominicana. Pues me concentro más en la parte de que el paciente necesita orientación, necesita claridad. Y lo más importante de todo, antes de terminar, es que en muchas oportunidades, aquí hago un llamado a los médicos jóvenes. Muchas veces tú vas a un médico con cualquier tipo de padecimiento, y el médico te dice, tómate esto, y no te hace una explicación de por qué te está dando ese medicamento. ¿Qué tú tienes? No, que tú tienes una úlcera, pero ¿por qué tú tienes una úlcera? ¿Dónde está tu úlcera? ¿Qué parte del estómago está tu úlcera? ¿Qué te sacaron un pólipo? ¿Pero qué es un pólipo? O sea, el médico tiene que tener la potestad de saber que usted tiene en frente suyo a una persona, primero que está tensa, todo el que va a un médico está tenso, porque lo primero que piensa es que tiene algo malo cuando se va a examinar. En segundo lugar, porque no está acostumbrado a escuchar terminología científica. Entonces, este tipo de programas que para la gloria de Dios llevamos siete años haciendo, yo creo que el gran logro que hemos tenido, y tú lo ves cada vez que te encuentras con alguien, es que tratamos de hablar en un idioma llano, sencillo y claro, y de llevar sobre todas las cosas. Nunca pretender decirle a nadie ni un diagnóstico ni lo que tiene que hacer, sino siempre recomendar que hay excelentes especialistas en República Dominicana, que usted no tiene que salir al extranjero si tiene mucho dinero, que usted pueda resolver su problema aquí. En estos días, doctor, me decía Lorenzo Báez, uno de los coordinadores que tenemos aquí en el canal, que su mamá en Jaina es un asidua televidente del programa, y él le preguntaba que por qué era que le gustaba verlo a usted en el programa, y ella decía, porque yo lo entiendo perfectamente, porque él habla claro. Así que un saludo para la mamá de Lorenzo Báez, allá en Nigo, en Jaina, por ahí. Y yo te quiero, ahora que tú saludas, hermano, que me matan esas mujeres donde yo compro mi pan todos los días, en la panadería que está frente a la iglesia de San Judas Tadeo, en Naco. Ah, ok. Esas son personas que ven permanentemente el programa, y son grandes asiduos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Miguel. Señoras y señores, gracias. Felicitarte por el tema. Bien, pues el próximo miércoles 25, o sea, el 11, 18, el 25, sería nuestra próxima cita con el doctor Rafael Gautró, así que anótenlo en su agenda. Y te anuncio que mucha gente a ti y a mí nos vive preguntando, tengo un ardor que me está volviendo loco, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofrenia? Ahí está, Raciel va a tomar nota para el próximo tema, el miércoles 25. Así que gracias por haber estado con nosotros hoy, pero mañana tenemos otra cita, pero en matinal, desde las 6 Ante Meridiano. Gracias y pasen feliz resto del día. Gracias.